Como se prometió, vamos con los novios en el metro. Le acaban de ceder el UDA. ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Va! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡La, la, la! Así que bueno, pues seguimos reportando. Ahí lo están pidiendo, ya lo di en el beso. Ok, seguimos reportando.